...deportes 4 de Cristiano Ronaldo, uno de los principales señalados, que llegando a Chipre veía cómo ocurría esto. Un aficionado con el teléfono en la mano se lanza para hacerse una foto y siete miembros de seguridad que le rodean. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno que no vemos, rodean al aficionado para que no ocurra nada. El más tranquilo Cristiano, ¿eh? Desde luego. Aunque con la mirada prácticamente le mata a un seguidor que también estaba fuerte, ¿eh? Era un cristianito en potencia y saltaba para hacerse un selfie con...